Después de tanto Querido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencón Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencón Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Hoy ya no sale el sol, el cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está, yo te esperaré para pasear Hoy todo es ideal, quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará y yo te amaré cada instante más Hoy yo me debo a ti, de ti vivo enamorada Yo quiero conseguir que tu amor también sea para mí El tiempo pasará y aquí puede que volvamos Si todo es realidad, si es verdad tu amor, nada cambiará Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Tú no puedes saber cómo yo te quiero a ti, siento que mi corazón puede partirse en dos. Así siente el luna muy grande pasión por ti, más de madera crees tú que es mi corazón. Y si tú le dijeras adiós llorará y puede hasta morirá, trátalo muy muy bien y verás si haces así. Como para siempre muy fiel a ti te serás. Música Yo sentí un gran amor desde que te conocí, supe que el gran amor de mi vida eras tú. Trata bien, trata bien a mi humilde corazón y verás que siempre y por siempre te adorará. Música Y si tú le dijeras adiós llorará y puede hasta morirá, trátalo muy muy bien y verás si haces así. Como para siempre muy fiel a ti te serás. Música Mi amor Corina te quiero a ti, ahora Corina soy para ti. No seas así, no seas así. No seas así, Corina, ven hacia mí. Corina, 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 te adoro yo. Música Oh mi amorcito, ten compasión, no ves como sufro, que eres mi amor. Ven a mi lado, bien mío, seré tu amor. Corina, 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 te adoro yo. Música Mi amor, Corina, quédeme a mí. Música Yo sí, te adoro, Corina, yo sí. No valgo nada sin ti, sé bien lo que te digo, hazme feliz. Corina, 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 te adoro yo. Corina, 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 te adoro yo. Música Si amor te quiero yo. Mi bien te quiero yo. Si amor te quiero yo. Mi bien te quiero yo. Música 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 Alto como un árbol, fuerte como el monte, siento que este gran amor crece incesante. Música Lo sé muy bien, tengo que dejar este amor si soy mayor que tú. Música Mientras que yo joven fui, el amor me he burlado. Música Y ahora que el amor llegó, no puedo aceptarlo. Música Si ya pasó la oportunidad, y mi amor te tengo que dejar. Música 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 Creo estar soñando cuando tú me besas así, creo estar soñando cuando tú me besas así, creo estar soñando. ¡Gracias! Todo es mentira, todo fue un sueño, ¿cuándo, cuándo volverás? Quisiera yo poder estar donde tú estás, porque así calmarías mi dolor. Ya no puedo vivir sin tu amor, de mi vida moriré. Cuando miro al cielo pido a Dios que vengas a mí, y en las noches sueño que te tengo muy cerca de mí. Y cuando despierto quisiera llorar. Todo es mentira, todo fue un sueño, ¿cuándo, cuándo volverás? ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 felicidad que solo tú puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos, clemencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo, por favor, y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar. Voy a pedirte un gran amor.. De chica en chica, pretendo no acordarme de tu amor De chica en chica, de chica en chica, intento conseguir algo mejor ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú te quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Y yo no puedo verte lejos de mí, no vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? De chica en chica, de chica en chica, pretendo distraer mi corazón De chica en chica, de chica en chica, yo busco nuevamente una ilusión Al fin sé que no te encontraré, al fin sé que no te olvidaré Al fin sé que nada sin tu amor seré Y yo no puedo verte lejos de mí, no vivo cuando pienso que te perdí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me fijé yo en ti? Al fin sé que no te encontraré, al fin sé que no te olvidaré Al fin sé que nada sin tu amor seré Te pido que regreses una vez más, que ya no tengo fuerza para llorar Yo vivo desde que te vi, solo para ti Solo para ti, solo para ti Solo para ti Dile adiós Dile adiós, pero ahora, dile adiós Aunque llore, vida mía Dile adiós Dile adiós, cariño, dile adiós Cuando venga, dile toda esa verdad Que tu amor ha dejado de existir para ella Dile adiós, dile adiós Que todo sin tu saber cambió Que de pronto por mí sentiste amor Por eso dile adiós, dile adiós Dile adiós, dile adiós, dile adiós que es mejor la verdad que fingir, sobre todo en el amor. Hallará quien la quiera más y más, que tú nunca, nunca la podrás amar. Por eso dile adiós, dile adiós. Dile adiós, 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 adiós. Dile adiós, adiós, adiós. El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de alumbrar y las estrellas dejen de brillar ese día que dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra no y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar. El día que el eco no quiera repetirme a gritos que te aduelvo, te dejaré de amar. El día que el pájaro no cae en primavera y la esperanza mía, te dejaré de amar. El día que debió salir el sol y la luna dejé de alumbrar y las estrellas dejen de brillar. Ese día te dejaré de amar. El día que debió salir el sol y la luna dejé de amar. Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno porque tengo un amor limpio y cerebro. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor porque soy un pecador pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir. De lo malo de ayer hoy me arrepiento, es por eso que hoy vengo hasta tu templo. Amé bueno, Señor, te pertenezco, soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir. 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 Gracias.